La potencia y los efectos destructores de un huracán o tifón son medidos bajo la escala Zafir-Simpson, que los clasifica en cinco categorías en función de la intensidad del viento y los potenciales daños. En la categoría 1, el viento, que tiene una velocidad de entre 119 y 153 km por hora, presenta un riesgo menor para las construcciones, la vegetación y el tendido eléctrico. En la categoría 2, con ráfagas de entre 154 a 177 km por hora, existe riesgo de destrucción en edificios y de permanecer sin luz algunos días. A partir de la categoría 3, se considera el fenómeno como gran huracán y puede ocasionar daños estructurales en edificios e inundaciones. Los vientos de un huracán categoría 4 tienen una velocidad de entre 209 a 251 km por hora y los daños pueden ser catastróficos. La población es evacuada de la región costera, las zonas residenciales pueden resultar inhabitables durante semanas. Los huracanes de categoría 5 son los más potentes, con vientos de al menos 252 km por hora. Provocan importantes daños en la infraestructura y la vegetación. Se recomienda la evacuación de hasta 16 km de la costa.